¿Cómo están amigos? Yo soy el abogado Erwin Díaz-Solís. Y yo soy el abogado Alessandro Díaz. Y te invitamos esta semana, como todas las semanas, a tu segmento Conversando con tu abogado. ¿De qué tema vamos a tratar esta semana, Alessandro? Esta semana vamos a estar hablando sobre los Master Calendar Hearings, la audiencia preliminar en la corte de inmigración. ¡Nos vemos!